Este video contiene spoilers. ¿Qué es Sandman? ¿Por qué tiene tantas historias a su alrededor? ¿Por qué se llama así? Estos son otros datos de Sandman, la serie. Se dice que todas las noches, cuando empiezas a dormir, un hombre se acerca a ti y rocía suavemente arena sobre tus ojos y empiezas a soñar. Este hombre se llama Zenman y significa hombre de arena. La serie está basada en la novela gráfica escrita por Neil Gaiman. Ha habido varias versiones de este personaje. Al parecer tiene raíces celtas y sajonas. Aunque hay diversos nombres dependiendo de la cultura que haga referencia, como Morfeo para los griegos, Somnus para los romanos, para los hinduistas el dios Disru, y así para muchas otras culturas. En la serie lo nombran Sandman, sueño, en ocasiones Morfeo, y en una muy específica Kaikul, que por lo que indican en la serie es de origen africano. Pero en realidad no hay datos históricos o literarios al respecto. Tal parece que es un nombre creado solo para la historia original. Cuando sueño se encuentra con nada en el infierno, lo vemos con una representación física distinta y otro nombre. En el mismo sentido, cuando la gatita va en su búsqueda, en ese pequeño cortometraje animado que vemos en el capítulo 11, titulado Sueño de mil gatos, ve a ese hermoso gran gato, su propio dios del sueño. Porque también entre los animales existe una representación. Todos soñamos, absolutamente todas las especies. Y es que el cerebro nunca deja de funcionar. Hay mucho material, canciones, cuentos y novelas que rodean a este misterioso personaje. Grupos como Metallica y la cantante Enya tienen canciones con referencia a Sandman. Esta es una historia fantástica y no lineal. Pasamos de la ensoñación a la vigilia y al reino de sueño de una manera constante y en donde todo está permitido. Pero en muchas ocasiones aparecen algunas dudas o comentarios que nos inquietan. Y es que hay veces que preguntamos más allá de lo que vemos y lo que nos puede parecer ilógico. Por ejemplo, ¿quiénes son las tres mujeres a las que Sueño les pregunta en dónde están sus cosas? Esas tres mujeres son las Moiras. Moira en griego significa destino. La palabra lo dice todo. Ellas son las encargadas de lo que le corresponde vivir a cada ser humano desde su nacimiento hasta su muerte. Es decir, predestinación. En esta creencia, todos tenemos una vida ya escrita. Sus nombres son Clotos, Láquesis y Átropos, aunque en la serie no los mencionan. Esta denominación es una aportación al mundo de la mitología griega. Sueño en varias ocasiones habla de la ensoñación. El significado de ensoñación es esa serie de imágenes de sucesos en las que podemos ver lugares, personas, cosas, animales, etc. Imágenes que se perciben como reales. Imágenes que vemos en los sueños. Muchas veces son bastante reales. Y continuando con la serie, no tiene por qué parecer fuera de contexto el capítulo 24 horas. Desde los inicios de la mitología hemos percibido esa lucha entre los dioses, el inframundo y el humano. Este último siempre ha querido alcanzar y controlar los poderes sobrenaturales. Los poderes tanto de los dioses como del inframundo. Cuando John Deeb utiliza el rubí como buen humano, cree que puede controlar los poderes de los dioses para poder corregir el mundo y lo que él percibe como un error que hay que solucionar. Para él es la mentira. Esta corrección es lo que causa la manifestación de estos pensamientos en la vida real sin límites en la cafetería. El problema es que los poderes sobrenaturales no son para los humanos. Muchas veces solo pensamos cosas y la cordura es lo que nos impide realizar nuestro pensamiento. No es que mintamos, aunque a veces sí, porque tal vez quisiéramos que la situación fuera de otro modo. Sin embargo, como bien dice Morfeo, no son mentiras, son sueños, son pensamientos, cosas que no haríamos. ¿Cuántas veces no has dicho? Solo lo pensé, pero no lo hice. John Deeb como buen humano también toma decisiones precipitadas, muchas sin pensar, encerrado en el motivo que él cree que es el causante de la desgracia de su vida, la mentira, y eliminarla de una buena vez del mundo. Pero como buen ser humano, tiene defectos y está cegado por la subjetividad de creer que es lo correcto. Esto fue su error. Ahora te preguntarás, bueno, si sueño era tan poderoso, ¿por qué no descubrió al vórtice antes? La respuesta es muy simple, no se estresen. Sueño estaba atrapado, como bien recordarás, y no sabía de la existencia del vórtice, porque además, el vórtice estaba dormida. Todo parecía indicar que era Rose. Pero ahí sí debo reconocer que en un recurso un poco simple, llega de último momento corriendo Lucien con Unity a informarnos a todos y a sueño que Unity es el verdadero vórtice. Pero bueno, se perdona. Un vórtice es un remolino gigante que va tragando todo a su paso y el vórtice se los estaba tragando a todos. En la historia, el vórtice causaba una interacción directa entre la realidad y los sueños. Algo como que lo que sucedía en los sueños se iba haciendo parte de la realidad, como el embarazo de la fiel amiga de Rose, que sueña con su marido Héctor, que ya no está con vida. Pero en su sueño ella desea tener un hijo con él y así sucede, gracias al vórtice. Porque si recordarás, ella podía entrar en los sueños de todas las personas y atravesar las paredes entre uno y otro. Ahora, el poder de Sandman es muy grande. Además de ser el responsable del sueño como tal, también es responsable de esos sueños que se convierten en historias. Es por eso que cuando conoce a William Shakespeare le dice que escriba sobre los sueños. Pero no solo en la dramaturgia, en cualquier género literario y expresión artística. Bueno, también en las que no son artísticas, hasta en la vida cotidiana. Cuando tienes que contarle a alguien lo que sucedió y te inventas una historia. O como cuando relatas el motivo de el por qué no pudiste hacer la tarea. Y si te pones a pensar, todos los hermanos de sueño, deseo, desespero, muerte, destrucción, destino y delirio están presentes en todos nuestros sueños. También se habla de la vigilia. El significado de vigilia es estar despierto durante las horas en que se debe de estar dormido. O esa etapa que precede, o sea que es antes del sueño. Y es cuando el vórtice ataca, para decirlo de una manera más atractiva. Mezcla la vigilia con el sueño modificando la realidad de las personas. Bueno, y te cuestionarás por qué las Moidas no le dijeron esto a Morfeo si ya todo estaba escrito. Pues, ¿por qué Morfeo nunca lo preguntó? El asunto es que siempre le estamos buscando una explicación a todo y qué más interesante que los sueños. Muchos los interpretan como predicciones, premoniciones y otros como una expresión de la mente humana, sus miedos, sus deseos o tan solo un recuerdo de lo que sucede en el día a día. Investigaciones indican que el sueño tiene cinco etapas, pero en realidad el 25% de este tiempo es cuando soñamos. Se cree que los sueños duran entre 5 y 20 minutos. Por lo general no recordamos este suceso a la precisión y cuando intentas hacerlo y contarlo, solo estás rescatando una mínima parte de este y el cerebro lo va interpretando dando una supuesta coherencia, por lo que en realidad la gran mayoría de lo que recuerdas es una recreación de la mente consciente para darle una explicación. La situación es que la serie es una novela gráfica adaptada a la pantalla chica, con extraordinarios efectos visuales y una historia que mezcla mitos, leyendas y realidades. Y aunque le busques errores, todo es posible en la fantasía y en los sueños, porque toda nuestra vida, temores, felicidades, orgullos, vergüenzas, complejos y demás se reflejan en los sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!